Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí se tiene un nuevo vídeo y como podéis ver, de vuelta en Pillars of the 32 Deathfire para lo que puede ser el último capítulo de la serie. Así que bueno, sin más chicos, ¿cómo estáis hoy? Espero que estéis muy muy bien, que vaya todo genial. Bienvenidos a un nuevo vídeo, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado de la pantalla como en cada vídeo chicos. Y bueno, sin más, ¿dónde estamos? Estamos en el mismo sitio donde guardamos partida, estamos al lado de los dientes de Magran, aquí. Y el caso es que he cambiado de barco, como veis tenemos un barco nuevo, un viajero, el barco que te da con 20.000 monedas. He estado muy cerca y pillado el de 35.000, que es el Dow, pero no he podido. Así que bueno, he pillado este para que este final de juego sea un poquito más fácil, en principio debería ser un pelín más fácil, es un barco más rápido, un poco más fuerte y demás. El casco es un poco menos duro que el del desafiante 1, que es como he llamado a este, el desafiante 2 y el primero se llama el desafiante 1. Bueno, vamos a meternos sin más, a pegarnos con los príncipes en Patrena, con los piratas, que nos impiden llegar a Ukaizo, si recordáis. Y vamos a ver qué tal, porque la verdad es que el juego te plantea esto como un poco complicado. Nos sigue, como sabéis, la flota de todas maneras de los UANA, así que en principio deberíamos tener el culo cubierto. Hay mucho océano para navegar, vale, esto lo vimos ayer. Sigue avanzando. Vale, nos metemos aquí en el mortero de Ondra. Dioses vivos, vale, 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 vale. Vale, la flota, la flota príncipe, que es lo que nos interesa, vamos directamente a ello. Llevanos a, puedes salir del combate, pasar de que los UANA y los príncipes se partan la cara, o puedes participar en la batalla. Vamos a unirnos un poco. Vale. Preparos para el combate. Vale, lo malo es que te meten en combate naval. Sabéis que a mí me gustan menos, me gustan más los abordajes directos. Así que es lo que vamos a intentar, abordar el barco. Vale. Nos siguen a la tripulación, lo peor va a ser luego lo de la moral y demás. Porque los combates en el barco y demás tampoco es que me preocupen demasiado. Hombre, son varios seguidos y lo que me preocupa es que me maten a los compañeros tantas veces como para que la muerte sea segura, sea... ¿Cómo se dice, tío? No me sabe la palabra. Para que la muerte sea perpetua. O sea, permanente. Esa es la palabra, permanente. Me salía, tío. Vale, vamos a ver qué tal el abordaje del barco de este señor. Ayer ya hicimos un par de ellos, si os recordáis, pero dije que mejor terminamos directamente hoy este PILAS. Porque realmente el juego te lo pone como final de juego. Que es curiosísimo. Me parece curiosísimo. O sea, normalmente los juegos duran más, el modo historia. Pero sí que es verdad que en este te lo plantean de una manera diferente. El juego está planteado para que tú des vueltas luego por el archipiélago. De una manera, vamos, como una peonza. Vale. Vamos a... Vamos a tirar una cosa con Aloth. Vamos a tirar esto aquí. Y nosotros vamos a tirar una bola de fuego justo ahí. Vale, Eder. Al capitán. Vale. Y por aquí... Una explosión oceánica. Ahí. Y esto vamos a tirar... Lo... Sí. Madre mía, Aloth. Le parten la cara, tío. Pero de una manera súper vasta. Bueno, tío. Y se laguea muchísimo últimamente el juego. En este... En este ordenador, como sabéis que he cambiado de ordenador, se laguea un montón. Vale. No sé qué meterle, tío. Vamos a meter esta sanación. Vale. Tegeku. Tekeju. Siempre le digo el nombre de una manera diferente, tío. El pobrecillo. Vamos a tirar una bola. ¿Dónde va Aloth, tío? Es que siempre va a tirar la movida esta. Tengo que configurar la IA. Para luego los directos en Twitch y demás. Tengo que configurar la IA. Porque se vuelven locos, tío. Mira, ahí está Aloth muerto otra vez. Lo de Aloth va a ser un problema, eh. A mí me parece que va a ser un problema. No sé qué opinaréis vosotros, pero yo opino que puede ser un problema. Más que nada por la permadez. No por otra cosa. Tío, es que encima tira con fuego, amigo. Tira habilidades. Lo de la IA del juego hay que configurarla, tío. Porque está sin configurar y se vuelve un poco loca. Solo queda uno, ¿no? Ya está. ¿Quedan más? Ah, queda uno ahí. Ah, queda el capitán, claro. Vale, ya está. Vale, nos dan un montonazo de cosas. Vamos a compartir dinero con la tripulación. Y vamos a tomar todo y continuar. Porque me preocupa lo de la permadez. Porque vamos a tener, creo que son tres batallas. Porque son tres navíos de los príncipe. Porque podemos decirles a los humanos de todas maneras que intercepten a uno de ellos. Así que probablemente sea el último. O el más fuerte que veamos que parezca el más fuerte. Vale. Son galeones, además. Vamos a liberar a los oaxaque en estos galeones. Las canadas oaxaque chocan contra uno de los galeones. Los Aumawa amarran sus barcos a los lados de la embarcación del ogro antes de saltar al bordo. Los ritos de los ogros caídos se aferran al agua. Con un barco de ogros menos, los dominagos del príncipe Aruiji dedican poco tiempo al otro y lanzan a los salvajes al agua. Los vientos crecientes no consiguen disipar la oscura neblina de fuego asfixiante. Los disparos interrumpen el tamborileo de los cañonazos y los gritos de los marineros desesperados rivalizan con los gritos de los moribundos. Enemigos y aliados desaparecen en la maraña, que brilla iluminada por los barcos en llamas. Un barco sale de la oscuridad a vavor. Su tripulación grita desesperada intentando alertar y evitar una colisión. No lo consiguen y el desafiante 2 vira cuando la embarcación enemiga se desliza contra su costado. Aparece otra nave justo delante. El desafiante 2 no tiene espacio para maniobrar. Se choca contra ella y queda atascado entre los dos barcos enemigos. Estamos atrapados. Alar, estamos siendo abordados. Unos piratas salen de la neblina, se balancean en el cordaje y saltan en las cubiertas gritando cuando te desprecian. ¿Cuánto te desprecian? Vale, doble abordaje parece ser. Tenemos que tener cuidado con Aloth. Con el resto me da igual, pero con Aloth quiero tener mucho cuidado, tío. Porque es que está en el filo de la permadez y no quiero. Tenía que haber descansado antes de venir de todas maneras para que tuviera las 3 vidas. Porque cuando hemos empezado el primer combate, ya él tenía una de las gotas de sangre, ¿sabéis? Entonces tenemos ahí un problemilla. Pero bueno. En principio podríamos hacerlo. Vamos a ver si no es un pedazo de batalla. Que yo entiendo que va a ser una batalla grande. Estoy tomándome un colacadito porque no hay Coca-Cola, chicos. Y como esto se parece a la pronunciación, pues en eso estamos. Ostras, los pilares, qué chulos. Pilares de Ondra. Ah, mira. Aquí está el otro barco. Son 100.000. Vale, pero aquí hay guanas. Vale. Ok. Vale, entonces no me preocupa tanto. Vale. Aloth. Vamos a tirar esto. Vamos a tirar un guerrero de los de Xhoti. Un guerrero luminoso. Tekehu vamos a tirar... Vamos a tirar una neblina por aquí. Y con Eder... No sé por qué no se... No ha recargado las habilidades del último combate a este. Curioso. Y vamos a tirar unos proyectiles de Minoleta. Vale, ahí están perfectos. Bueno. Aloth me hace caso negativo, tío. O sea, es que no me hace ningún caso, tronco. Huye, 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 huye. Aloth. Ule. Huye, huye, huye. Vale. Aquí ya han caído todos. Tengo que bajar el tema de la calidad gráfica para conseguir un poquito más de rendimiento porque el juego va un poco pillado. Y no me mola nada. Capitán Katla. Vamos a partir la cara. Y vamos a meter... Este viento... Más que nada nos da salud. Y no es salud lo que necesito justo ahora. Vamos a tirar los tentáculos a esta señora. Y con Eder vamos a... Ay, no tengo carga, tío. Vaya por Dios. Bueno, pues vamos a echarle esto. Vale. Es que al final los líderes son bastante durillos siempre. Es que aquí no veo, tío. No veo bien. Vale, viene Hechicero Príncipe. Vamos a intentar matarlo. Bueno, tú. Están matando a los Uana. Vamos a tirar el relámpago. Este es un hechizo muy profundo, muy... Tío. Me cago en Satanás. Ya me han matado a Aloth. Ah, tío. Qué rabia. Buah. Qué rabia. Qué rabia. Porque ya los teníamos. Ya los teníamos. Tengo que dejar a que los Uana peguen. Se peleen con ellos. Porque si no gasto hechizos... Y a Aloth lo tengo que mantener muy lejos, tío. Porque el hechizor ha tirado los proyectiles... Los de rango 6, ¿sabéis? Los que son perforadores. Y lo han reventado al pobre Aloth. Es que entre que tiene poca salud, tiene poca armadura y tal. Y lo matan casi siempre. Pues siempre hay que andar descansando por él y tal. Pero es el que más daño hace de todo el grupo. Está clarísimo. Pero de lejos. O sea, además... A ver, es que también es hechicero de base. O sea, si lo hubiéramos puesto guerrero más hechicero... Probablemente haría menos daño. Me gusta más así de otras maneras, ¿eh? Vale, vamos a dejarlos que peleen. Yo creo que tampoco hace falta meternos en todas las batallas del mundo entero. Al final nos metemos en todas. No sé por qué no suena el combate. ¿Os dais cuenta? Vale, estos marineros son muy fáciles de matar, tío. Mira, viene la capitana por aquí. Curioso. Vale, vamos a... Que claro, este hombre tampoco tiene... Mira, vamos a tirar... ¿Dónde está? Esto. Esto para que los cadáveres nos den salud. Que está muy guay. Oh, Ixi. Ana. Vale, vamos a intentar dormir a esta gente con Aloth. Ah, se me ha movido, tío. Se ha movido. Sin el sonido, qué raro es, tío. Es rarísimo. Vale, bálsamo natural. Vamos a sanarnos. Vamos a... Vamos a por el hechicero con Nether. Vaya, por Dios. Estamos aquí bloqueados. Ah, qué rabia, tío. Me da quedarme bloqueado. Vale, Aloth ya está tirando cosas con fuego, amigo. No me mola nada. Vamos a tirarle proyectiles al hechicero. Vale, ahí viene de daño. Qué raro es sin el sonido, este juego, tío. Sin el sonido de los combates. Vale, nos queda un marinero guana. Vamos a tirar esto para aquí abajo. Para sanar. Menudo daño, tío. Este... Este qué? Es un invasor, vale. Digo, es que no es ni la capitana, tío. Nos está partiendo el lomo. Vale. Aloth, amigo, más proyectiles, por favor. Vamos a ayudar aquí a... A Tekehu. Porque es que si no... No va a haber manera. Vale, esto es que es una... Es muy amplio, tío. Vamos a tirarle spray ardiente. Probablemente le haga bastante daño. Pues no le ha hecho... No le ha hecho nada de daño, tío. No les hacen nada de daño. Los ataques de Tekehu esta gente... Será porque tienen resistencias. Por el tema del mar y demás. Pero os digo de verdad que no les hacen apenas daño. Es tremendo. Y qué raro es sin el sonido, de verdad. Vale, este hombre fuera. ¿Qué tal te va, Eder? Joder. El hechicero le está partiendo las muelas a este hombre. Vale. Vamos a intentar matarlo con un golpe penetrante. Y por aquí... Vamos a tirar... Vale. Unas llamas. Oye, de verdad, esta gente me parece que es mega dura. No sé si es el hechicero o el invasor. Son peña muy tocha. Vale, vamos a tirar... Y vamos a tirar una plaga de estas. Ah, no podemos. Ah, es un efecto beneficioso. Es muy curioso. Vale, hasta luego. Hasta luego, Tekehu. Amigo. Te han partido la cara. Vale, hemos matado al hechicero por lo menos. Vamos a tirar rayo de fuego, tío. O lo que sea. Es que ya estos invasores se están pasando de castaño oscuro. O sea, son peña. Vale. Vamos a revivir a Tekehu y tal. Pero vamos, me está pareciendo que son peña súper dura. Esto es príncipe. Vale, Tekehu. Vamos a tirar bálsamo. Siempre sana un poquito. Y las olas estas es que luego no hacen nada, tío. Vamos a tirar esto para sanar. Vale. Esa habilidad es tremenda, tío. Él sabe que salen las florecitas de los cadáveres y tal. Y con eso se sana la peña. Mola muchísimo. Madre mía, este señor. Los invasores estos me parece que son tanque o lo que sea. Porque es que si no, no me explico lo duros que son. Vamos a tirar... Esto que es de revivir... Vale. Tenía que tirar de revivir y tal, pero no es. Oye, ¿y este? Este tío que no se muere, tío. O sea, me parece salvaje el tema. No se mueren. No se mueren. Estoy flipándolo bastante. ¿Os dais cuenta lo duros que son, tío? Que no quiero que me maten a nadie, tío. Vale, ¿y ese lo han matado? Creo que sí. Vale, ya está. Bueno. No nos han dado tiempo a robar, tío. Vale. El desafiante consigue zafarte los restos de los nufragios y sale del banco de humo. A los lejos, el mortero de Ondra, Brahma. No hay nada entre tu objetivo y tú. Los príncipes en Patrena están en popa, desperdigados y destruidos. Las pocas embacalaciones que quedan huyen hacia el oeste, más allá de los dientes de Magran y maderos de Estibar. Guapo Eliem te da palmadas en la espalda. ¿Os acordáis de Guapo Eliem, que lo compramos como un esclavo y tal? Lo ha conseguido el capitán, más bien. Lo conseguimos, capitán. Lo ha conseguido el capitán, más bien, dice pequeño Leuka, mientras se limpia el suber y el hollín con un trapo. Nosotros solo pasábamos por aquí. Veadur se ríe, pero mira hacia el mortero de Ondra. No es que nos hayamos librado de esa todavía. Aún así, grita Guapo Eliem. Tres hurras por el capitán, tres hurras por el desafiante, dos. La tripulación grita, vocifera, huya y chilla. Moral ganada, tripulación, cuatro experiencias, subidos rangos. Vale. Los víteres se transforman en gritos de horror cuando la superficie del agua explota hacia arriba partiendo en dos un barco cercano y arrojando a los marinos al mar entre gritos. Una criatura emerge de los restos del barco. Una monstruosidad de hadra, de resbaladizo y metral brillante. Grim Kuldran queda de rodillas y manos y reza cualquier dios que esté escuchando. Guana o en Guizano. Desde Ondra a Rikiju, mientras la monstruosidad metálica lanza un rayo de luz amatista que parte un segundo barco en dos. Guapo Eliem te pone una mano sobre lo muro. Hemos tenido suerte de los mismísimos dioses llegando hasta aquí. El desafiante no tiene nada que hacer contra lo que quiera que sea eso. Nuestra única esperanza es la tormenta. Capitán, tenemos que dejar esa cosa cerca de la flota. Maya se vuelve y te mira con pánico. Uf. Uy, no sé qué hacer, tío. No sé si ayudar o no ayudar. Llévanos hacia la tormenta, Beodul. Aquí no podemos hacer nada más. La superficie del agua comenta aumentar y estalla. Con un rugido como de olas que rompen, emerge un dragón. La familiar forma escamosa de Estiorelapas vuela bajo las alas extendidas con un poco de por encima. Hombre, Estiorelapas. De las olas con crestas blancas antes de rociar su lento sobre el monstruo metálico. La monstruosidad se vuelve hacia el dragón marino y chocan el uno con el otro rasgándose con dientes y colmillos. La esencia sale de ellos a medida que se golpean con sus habilidades sin piedad. Ah, pues mira qué bien que nos ha venido este hombre. Pequeño Leuka, mira boquiabierto. Dulce, piadosa, Ondra. Esto no me lo esperaba. Acaba con esa desgraciada, grita Xitupec. El mariner medero se vuelve y señala. ¿Has visto eso? Aquí hay un maldito dragón. Nuestro amigo Estiorelapas. Vete, ahora que tengas la intención de estos seres. La voz de Estiorelapas resuena en tus pensamientos. Nuestra duda está saldada. Observador. Guapo Liam te da la espalda en la matanza, capitán. Puede que haya otra oportunidad. Todos los marineros te miran. Ahora que hemos llegado hasta aquí no podemos echarnos atrás. Criun Culdran suspira con los ojos cerrados y la cara girada en las nubes negras. Nunca lo ha habido. El camino se fue demarcado antes de que Wyden marchara sobre el bosque de Edir. Guapo Liam asiente. A veces la única manera de retroceder es ir hacia adelante. El primer oficial llama a todos a cubierta. Todos a sus puestos. Es hora de demostrar a los dioses de qué está hecho el desafiante. El mortero de Ondra se hace imponente entre vosotros dominando todo el mundo. La lluvia empieza a caer. Las tormentas del mortero de Ondra abarcan todo el horizonte visible. Los vientos huracanados rugen como si fuese una bestia encarcelada. Soplan con la fuerza suficiente como para deformar el propio mar. Tras la cortina de lluvia y sobre el encaspamiento de las olas alcanzas a ver sutilmente la figura de unos colosales pilares de Adra. Los dominaguas de la prueba del barco están muy concentrados ejecutando una serie de poses complejas. Las oraciones de Angati que comienzan como susurros acaban convirtiéndose en una voz unificada que canta con todas las fuerzas para igualar la intensidad de la tormenta. El mar responde con indecisión enviando algún que otro golpe de agua a modo de protesta. Empiezas a preguntarte si tus aliados están equipados adecuadamente contra la furia implacable del mortado de Ondra. Y entonces la propia tormenta cede ante su voluntad. Se eleva una ola tras otra, cada opta en una forma indefinida. Primero una pared, luego un arco, con una curva perfecta que se proyecta a las profundidades de la tormenta. Uno de los dominaguas pega un grito. Los demás, el único movimiento fluido, hacen un gesto final. Entrechocan las manos y extienden las palmas para solidificar su trabajo. El túnel sigue intacto. Tus aliados te dedican vítores de enhorabuena mientras el barco pasa bajo el toldo del mar. Caen silenciosamente mientras una silueta distante se deja ver en el horizonte. Te detiendes para apreciarla como se merece. Es una imagen que ningún mortal ha visto en un millar de años. Lauca hizo perdida. Unos ornamentados capiteles emergen de la isla, dejando claro que hay una ciudad en su interior. No todo Ucaizo ha llevado el paso de los milenios con la misma gracia. Otras estructuras emergen de los vacíos circundantes, haciendo que las aguas que rodean la isla sean imprenetrables en barco. Decide escoger un esquife para hacer el resto del camino. ¡Madre mía la batalla, tío! ¡Madre de Dios! Y ha venido el dragón a echarnos una mano y todo. Me parece una pasada. Me parece una pasada el momento en el que aparece Esquielapas, que no aparece para pegarse con los príncipes realmente, sino que aparece pues para matar otro monstruo, que es tremendo, tío. Es tremendo. Y si no hubiéramos hecho la misión, ¿qué pasa con el monstruo ese, tío? No puedes matarlo. Dejas morir a la flota Uana, entonces. Es curioso porque desafiamos a los Uana para que este dragón nos ayudara y ha acabado ayudándoles a ellos también. La ciudad perdida en el tiempo. Viaja a Ucaizo. Localiza a Eozas. Ucaizo. Prestu. 2823. Es una sensación, tío, de colonización, ¿eh? Es una sensación de llegar a sitios en los que no ha puesto pie, vamos. Ni Peter. Vamos a dar pez bruja aquí a todo el mundo para comer y vamos a descansar un par de veces. Pero vamos, de cabeza. O sea, es que lo necesitamos. Vale, con una vez suficiente. Y tenemos nivel. Tenemos nivel. Atletismo por aquí y por aquí vamos a meter historia. Vale, de habilidades, pues tenemos muchas. Tenemos muchas. Vamos a poner una pasiva de ataques de fuego, que siempre utilizamos muchos. Vale, y podemos poner un arma nueva. ¿Cuál ponemos, chicos? Los mayales. Los martillos de guerra. Martillo de guerra, ¿verdad? Vale. Aloth. Arcano. Percepción. Vale, Pilar Gélido tenemos. Anillo de muerte. Invoca un anillo negro de energía necrótica y se esparce en todas las direcciones provocando daños por corrosión a los enemigos que toca y destruyendo potencialmente aquellos con un nivel bajo de resistencia. Vamos a meterla ahí. Vamos a darle. Vale, y podemos poner algo nuevo. Vamos a meter una daga. Ok. Eder. Atletismo. Intimidación. Resistencia hechizos. Tal cual. Tanque, tanque. Escudo grande. Vamos a meterle una porque lleva uno desde hace tiempo pero no lo está utilizando. No tiene la perk de escudo grande. Y ahora ya sí. Vale. Arcanos. Religión. Y vamos a meter... Duro. Sí. Que tenga más salud cada nivel. Sí. Vale, y por aquí podemos meterle accesorios mágicos y cosas pero vamos, esta chica no utiliza. Vamos a poner los martillos de guerra. Aunque lleva su hoz. Tequeju. Arcano. Y metafísica quizás. Farol. Vale. Esta está chula, la del veneno, pero es una pasada. Es una movida. Abrazo de la garra terrestre. De tres garras de piedra salen desde el suelo, petrificando y provocando daños de corte a todo el que alcance. Estas. Vale, y podemos meterle... Esto que es varitas. Nah. Vamos a meterle martillos. Por si acaso. Vale, vamos a guardar. El monstruo. Es impresionante, tío. Es impresionante. La criatura mira hacia abajo en tu dirección, casi sin rescatarse de tu presencia. El agua gotea por la punta de su cabeza en forma de mazo. Wow, eso es... ¿Dónde te vas a disparar a algo así? ¿Qué manera de criatura es esto? La cara. Y yo pensaba que yo era el maestro de las impresiones primeras. No estoy tan orgulloso de admitir cuando estoy miedo. En realidad, me preocupo. El constructo se gira hacia el sonido de la voz, mostrándose un leve conocimiento de la intención. Gira la cabeza hacia atrás para mirarte. ¿Qué tú eres? ¿No estás alone? ¿Nos está alone? ¿Es el Coiso alcanzado? ¿Qué eres? Antes de acabar con esto, quiero respuestas sobre Guaizo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, los animatras por lo menos son fácilmente asesinables. Pero el dragón, tela Son sencillitos de matar y tal Vamos a tirar una copia de Tequejo El guardián es duro, pero duro, duro Madre, y no podemos tirar, no podemos, claro Esto no le va a hacer daño a una nube maligna Como es lógico, no le va a hacer daño porque es una máquina Bueno, tú, que le parte la cara a alguno de Tequejo Vamos, tiró ya aquí la copia, ¿no? Doblemente acuoso Me hace mucha gracia el nombre, doblemente acuoso Vale, vamos a mover a Aloth Vale, perfecto Es que tenerlo ahí tan cerca me da mucho mal rollo siempre Vamos a matar a la animatra Vale, la animatra hasta luego No quería matar a este dragón, me parece una pasada de bonito además El diseño es tremendo Y el combate es una locura de chulo O sea, es una flipada Ahora, también os digo, el dragón Apreta menos Apreta menos este dragón Que los marineros de los príncipe Vale, parece como que se está curando o algo Vale, Aloth No, esto no va a funcionar Tiene que ser rayos Bueno, por lo menos tampoco es que haga un daño tremendo Vamos a tirar otro rayo de fuego Lo hemos enraizado, por lo menos También mola mucho Madre mía, que estará tirando Me cago en Satanás, chaval Qué chulo el hechizo Pero qué daño, chaval Hola Me molan mucho las líneas del diálogo de Shotty No sé si las escucháis O no sé si las entendéis en inglés Pero son tremendas Le acaba de dar un guantazo tremendo El gigante Le dice Shotty, dame otra vez Es tremendo Es tremendo, tío, de verdad Vale, necesitamos sanación ahí Vaya por Dios, tío Vamos a tirarlo otra vez Súper duro el bicho, de verdad Vale, vamos a tirar A ver si lo podemos cegar con esto Vale Vamos a ver si podemos desorientarlo O algo del estilo Pero está complicada la cosa Ahora Aloth ya tirando Se tira el pisto Tirando ahí bolas de fuego Vale, los hechizos Los proyectiles le hacen cierto daño Bueno, tú Le has estallado la cabeza ¿Qué está haciendo? Pero, pero, tronco ¿Qué viene? Ostras, tío Esta pelea me parece Increíblemente chula Pero una flipada, claro Vamos a ver Ya está yo a la cabeza Directamente O sea, directamente Más proyectiles Shotty Vamos a empezar a tirar movidas ¿Qué? Una pasada El hechizo, tío Tú que revive el dragón No me digas que esto también se está animando Que se le animan a la fiesta A todo el mundo Pero, tío Estoy flipandísimo No los voy a dormir O sea que me da igual Ponerles eso que no Tiene dos cabezas Tiene dos cabezas Tronco, hermano Tronco, hermano Tiene dos cabezas ¿Qué cojones me está escondiendo, tío? Tiene dos cabezas Vamos a reorientar esto Al guardián Nada, ya nada Tío, pero si nos acaban de fundir Pero de una manera Muy, muy, muy ridícula Hasta luego Decir hasta luego, chicos Porque... Porque sí Porque ya... Estamos en las últimas Hemos aguantado mucho Pero es que son mucha tela Estos señores Quiero decir No sé cómo matarlos Literalmente Además están... Nos hacen un daño tremendo, tío Hacen un daño tremendo Y... No sé A los hasta luego No creo que... No sé Os digo de verdad Que no sé cómo vamos a tener que matarlos Voy a... Voy a haceros un corte, chicos Y cuando encuentres la solución A este dilema Os vuelvo a... Volvemos al vídeo, chicos Porque es que si no Es mucha locura Pero... No sé...